Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu signo? ¿Cáncer? ¿Y tu ascendente? La verdad que no sé. Deberías. Tranquilo, si piensan igual que yo, la escena que acaban de ver les habrá parecido absurda. ¿Pero es que nuestra generación logró normalizar tanto el horóscopo que si hoy por hoy no sos de Leo, con ascendente en cáncer y media luna de guayabajo? Alejate de mí. El horóscopo es un sistema de creencias que sostiene que el posicionamiento y el movimiento de los astros, especialmente el sol, la luna y los planetas, pueden influir en la vida y personalidad de la gente. Según esta creencia, cada persona tiene un signo astrológico que se determina por la posición del sol en el momento de su nacimiento. Por ejemplo, si naciste entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, sos una cabra con cola de pez. ¿Qué se habrá fumado la gente para hacer esto? Lo que sí, según el horóscopo, si naciste en estas fechas, te caracterizas por ser ambicioso, disciplinado, práctico y trabajador, en un principio el horóscopo era utilizado por los antiguos babilonios, con fines divinos y predictivos. No era tanto con una finalidad científica, sino más bien intentar dar significado a cosas que no se comprendían del todo. Observaban y registraban cuidadosamente los movimientos celestiales creyendo que estos fenómenos tenían un significado y que así también podían influir en la vida en la Tierra. Fue evolucionando en manos de diversas culturas que se lo aplicaron bajo diferentes contextos, todos vinculados principalmente a lo divino. En 1895, el periódico francés Le Matin, Le Matin, se le ocurrió la brillante idea de publicar una columna astrológica para decir que tu personalidad depende de las estrellas y que compres la lotería porque, según Mercurio Retrogado, hoy es tu día de suerte. Esto creció desenfrenadamente. ¿Qué tanto? Hasta el punto que en 1966, en Japón se practicó una cantidad masiva de abortos porque el calendario zodiacal decía que nacer niña en ese año era de mala suerte. Los japoneses tienen prohibido reírse de la señora que pensó que su séptimo hijo iba a ser Luisón. Pero bueno, digamos que en aquellos tiempos la ciencia aún no gozaba tan extendidamente del prestigio que tiene hoy y el acceso a la información era más bien limitada. Pero hoy ya no. Todo el mundo puede leer estos informes que explican por qué el horóscopo no tiene una base científica. Pero entonces, ¿por qué todavía creen en él? El mayor interés por la astrología se produce en un momento de inestabilidad social más intenso. Explica la doctora Susan Crockford, antropóloga religiosa de la Universidad de Gante, Bélgica. En estos momentos la naturaleza humana tiende a recurrir a un poder superior en busca de ayuda. Pero con la creciente apatía religiosa que creó un vacío en Occidente, los jóvenes buscan cada vez más sistemas de creencias alternativos. Y bueno, son en estos momentos de tanto dolor que el ser humano recurre a lo divino en busca de ayuda. Y como la iglesia ya dejó de ser un referente de sanación absoluta hace algunos años, llegan los fenómenos como el tarot, la astrología, el terraplanismo, que intentan dar consuelo a las nuevas generaciones. Si ayer te dejó tu pareja o te abandonó un familiar, el hecho que un artículo que supuestamente ve el futuro diga que los cambios en tu vida son porque te esperan cosas mejores, de cierta forma, consuela. ¡Uh, mi horóscopo! Tauro, vas a morir hoy. ¿Qué? ¡Ah! Y recibirás el cumplido de un compañero atractivo. ¡Oh! ¿Leni? ¡Ah! 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 ¡Ah!